Gracias a todos, compañeras y compañeros, con su permiso de la mesa directiva. La minuta enviada relativa a la modificación del primer párrafo del artículo 65 constitucional tiene como objeto específico que el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión será a partir del primero de febrero de cada año, en lugar del 15 de marzo, constituyendo igualmente una ampliación al periodo ordinario de sesiones de un mes y medio. La propuesta de reforma conveniente es aumentar el tiempo efectivo del trabajo continua de ambas cámaras para que tanto las comisiones como los legisladores dispongan de mayor lapso de actividades en forma paralela a las sesiones del Pleno. La propuesta prevé que el Congreso se reunirá a partir del primero de septiembre de cada año a celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del primero de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. De esta manera, resulta relevante la reforma propuesta para efectos de que el Congreso de la Unión, como parte responsable del destino del país, tenga mayores plazos que permitan una mayor actividad ante el Pleno para la toma de decisiones en las sesiones ordinarias, sin detrimento de que la labor legislativa continúe en comisiones fuera de estos periodos. En tal virtud, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito solicitar que esta propuesta pueda ser atendida de urgente y de obvia resolución. Es cuanto.